Por otro lado, uno de los centros hospitalarios mejor calificados fue el Hospital Roosevelt, aunque este año pues tiene nuevos retos que enfrentar. Falta de atención y medicamentos son algunas de las denuncias públicas de los pacientes del Hospital Roosevelt. Sin embargo, el director de este centro asistencial dijo que el 2016 fue el mejor año de nosocomio. Tuvimos un excelente año nosotros, así lo catalogamos. Entramos con una deuda de 118 millones de quetzales. Esta fue cancelada y habíamos entrado con un presupuesto muy bajo, nosotros en total de unos 400 millones de quetzales. Hicimos, pedimos más presupuesto al Ministerio de Salud Pública, pedimos más cuota. Y puedo decirle que a partir de este mes pagamos toda la deuda que tenemos del año 2016, que no es deuda realmente, sino que eran compromisos adquiridos. Ya los pagamos, nos vamos a quedar sin nada de deuda para el 2017. Una de las principales crisis que enfrentan los hospitales es la falta de presupuesto, por esa razón encuentran escasez de medicamentos y material médico quirúrgico. Sin embargo, esta situación puede cambiar para el 2017, con el abastecimiento de medicamentos para todo el año. Garantizo si dan todo el presupuesto, ¿verdad? Porque esa es la forma más transparente de funcionar. Y nosotros tenemos que ir en esa vía, en transparentar todos los procesos que hay en los hospitales. Realmente nosotros ya estamos cansados de la corrupción que se ha vivido en Guatemala, que es lo que nos tiene así realmente. Entonces nosotros pensamos que si este año nos dan el presupuesto vamos a transparentar todos los procesos y lo vamos a hacer lo mejor que se pueda. Incluso vamos a invitar a personas externas del hospital para que sigan los procesos, para que vean ellos que el dinero que el pueblo paga en impuestos, se lo vamos a atribuir nosotros en salud, que eso es lo importante. Aparte de la falta de insumos, la infraestructura del hospital es crítica. Sin embargo, se tienen planeadas algunas mejoras para el 2017, lo cual estaría listo entre mayo y junio. Entre las nuevas planificaciones que tenemos es construir la nueva emergencia, construir o ponerle a los familiares de los pacientes que esperan en emergencia un lugar digno donde puedan esperar, que eso no hay en el hospital Russell. Terminar la emergencia de pediatría. Pensamos agrandar la unidad de nefrología pediátrica, que es un lugar importantísimo para nosotros porque ahí se hacen los trasplantes renales. Y terminar las dos áreas nuevas que vamos a hacer de la unidad de terapia coronaria, la unidad de neurocirugía. Y vamos a hacer nuestro lugar donde vamos a hacer los cateterismos, o sea, poner marcapasos a los pacientes de parte de cardiología. Y todos estos son retos que conllevan para el Hospital Russell un gasto, pero no es tanto como el beneficio que le va a dar a todos los pacientes de Guatemala. Para el mejoramiento de la infraestructura, el hospital estará invirtiendo 15 millones de quetzales.